Estamos de regreso, siempre vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV con ustedes Alberto Pinillos, 5.38 minutos, vamos ahora a dialogar con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco el señor César Juárez para saber sobre sus impresiones respecto a las acciones que se están tomando de parte de la nueva gestión del general Ríos, de la Policía Nacional Aquela Libertad de esta iniciativa del patrullaje integrado. Están participando municipalidades distritales de Trujillo en esta actividad de, repito, el patrullaje integrado. ¿Cuál es la opinión que tiene la autoridad, en este caso el alcalde de Víctor Larco? Señor César Juárez, bienvenido a Upao Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes Alberto Pinillos. Tenemos siempre un honor y un privilegio estar en tu programa para estar y buscar siempre estar conectados con los vecinos, con nuestros vecinos Víctor Larquenses y también de la provincia de Trujillo. Bien señor alcalde, semanas atrás informaba el nuevo general de la policía, el general Ríos de esta iniciativa de constituir un patrullaje integrado con la participación de varias municipalidades, entre ellas las que usted dirige, el municipio distrital de Víctor Larco. ¿Cuál es su opinión respecto a esta estrategia que va a permitir, y esperemos que sea así, ayude a combatir la inseguridad ciudadana? Bueno, primero expresar que el distrito de Víctor Larco, desde hace mucho tiempo, ha venido participando de este servicio integrado, serenazgo y la policía. Claro que no ha estado al cien por ciento como lo estamos viendo ahora. Siempre hemos tenido entre tres a cuatro policías por turno que han estado patrullando los diferentes sectores del distrito. Ahora Víctor Larco tiene seis cuadrantes y en cada cuadrante tenemos un carro de serenazgo con serenos y con un policía, que es lo más importante. Es decir, ahora tenemos ocho serenos por turno, mañana, tarde y noche, circulando el distrito de Víctor Larco. Bien, ahora para mejorar este servicio que ya ustedes, como lo ha dicho, alcalde, lo tenían en el través de oportunidades, pero hoy está casi al ciento por ciento. Han tenido que preparar mejor a los integrantes de serenazgo, se ha hecho una mejor preparación. ¿Cómo ha sido el trabajo previo a esta iniciativa que se está ahora desarrollando? El tema de capacitación es muy importante, que le hemos venido dando, sobre todo ahora que estamos acompañados de la policía, es algo permanente. Recordemos que cada momento, cada instante puede ocurrir algún delito delictivo, que tenemos que estar preparados de la mejor manera. Nuestros serenos, todos cuentan con chalecos antibalas, tenemos radios nuevas que están operativas, drones y, sobre todo, el apoyo de las cámaras de videovigilancia. Conforme. Ahora, se escuchaba de algunos funcionarios del sector empresarial, sobre todo en la Cámara del Comercio, que sugerían que no solamente para este patrullaje integrado esté como actores principales la policía y serenazgo, sino también se pedía la participación de la fiscalía. ¿Usted considera que debería también sumarse a este trabajo integrado a la fiscalía como ente importante en esta iniciativa, alcalde? Totalmente de acuerdo, porque en determinados momentos es necesaria la presencia del fiscal in situ, en tiempo real, para poder actuar y, sobre todo, para poder conducir a los sospechosos o aquellos que, en forma infraganti, se los haya detenido cometiendo algún delito. Entonces, es muy importante, totalmente de acuerdo, que la fiscalía participe en estos operativos y que esté en todos los distritos, sobre todo en los fines de semana donde los delitos se multiplican. Ahora, si tiene ya alguna cifra, si bien es cierto, el tiempo es muy corto de poder haber evaluado los resultados de esta iniciativa, que se considera que es, sobre todo, de prevención. ¿Hay algunos resultados? Por el momento todavía no se conoce el impacto que tiene este patrullaje integrado, alcalde. Sí, se están viendo los resultados en el distrito de Víctor Larco. El fin de semana se ha podido tener varios detenidos, infraganti, habiendo hecho el seguimiento también de los delitos que es el robo al paso. Entonces, estamos viendo los resultados porque el número de policías no es suficiente, pero se está dando la lucha para que en el distrito de Víctor Larco tengamos mano firme y autoridad para aquellos que pretenden delinquir. Correcto. Ahora, aprovechando su presencia aquí en Un Pau Noticias, no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarle. Hace un momento presentábamos la noticia que algunos vecinos de Buenos Aires están pidiendo, a través de los medios de comunicación, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, agilizar la obra para frenar el tema que llega una oportunidad, como usted lo hemos conversado, sobre la erosión costera. ¿Qué les puede decir usted a los ciudadanos de su distrito que están obviamente pidiendo agilizar este proyecto, alcalde? Bueno, desde que iniciamos mi gestión, hemos estado detrás, haciendo el seguimiento pertinente. Hace dos meses aproximadamente nos reunimos en la ciudad de Lima para escuchar tanto a la empresa que está haciendo el expediente técnico, a la Marina de Guerra del Perú, y también a los representantes del MTC. Se está llegando a buen puerto. Ya en las próximas semanas se está firmando la resolución de aprobación también del expediente técnico y esperando que el gobierno tome cartas en el asunto y especialmente se pueda asignar el presupuesto que bordea cerca de los 400 millones de soles que necesita la ciudad de Trujillo para poder recuperar nuestras playas. Es ahí que nosotros estamos incidiendo. Siempre voy a rescatar la participación del congresista Víctor Flores, que desde agosto del año pasado que asumió como congresista, nos hemos venido reuniendo permanentemente y se ha ido convocando a todas las fuerzas civiles y políticas para poder llegar a buen puerto, si es posible, este año y el próximo año se inicie la ejecución y recuperación del borde costero. Sí, al respecto, recordaba que en anterior oportunidad que hemos conversado sobre esta problemática, alcalde, usted nos mencionaba que había algunas observaciones que se había hecho y que tenía que absorber a la Marina de Guerra. ¿Se había ya levantado esas observaciones? Sí, ya se han levantado al 100% las observaciones de esta parte. Ahora solamente queda en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la firma de aprobación del expediente técnico, que entiendo también está pasando por una etapa de revisión y que creo que este año está aprobado, pero lo más importante es instar al Ministro de Transportes y Comunicaciones, al Primer Ministro y al Gobierno en sí, representado por el Presidente Castillo, que tome las acciones pertinentes y se pueda dar el presupuesto para la ejecución de este proyecto. Muy bien, esperemos pues que de parte ejecutiva haya un interés, así como se ha hecho esta ley de interés, lo de Chavimochi, también sea una prioridad el tema de la relación costera alcalde. Muy amable por su participación en Un Pod Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias y seguimos coordinando para poder brindar a nuestra población la información, las noticias del día a día que tiene nuestra gestión municipal. Muchas gracias. Hasta la vista. Gracias, señor alcalde del Instituto de Vitor Larco. Estuve en Un Pod Noticias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en instantes. Un Pod Noticias.